Música Estamos a los pies de nuestro maravilloso morro con este sol radiante esperando que comience la gira Teletón en el norte, la primera ciudad, Arica Me encanta, me encanta porque Arica es la puerta norte, nuestro cuarto punto de entrada para el país Así que qué más rico que partan esta ciudad fronteriza de Arica Así que feliz y orgulloso que partan Arica Estamos muy contentos de hacer el llamado a toda la gente Estamos comenzando la gira aquí en el norte, en Arica Me toca estar de nuevo en Arica, Arica siempre, Arica Así que muy contentos de eso y que la gente pueda participar y motivarse Vamos a estar recorriendo el norte y también desde luego la próxima semana en el sur Todo el mundo está feliz, y no déjame bailar No déjame bailar, no déjame bailar No déjame bailar, no déjame bailar No déjame tocar, no déjame bailar Muy orgulloso del trabajo que ha hecho toda la producción de la fundación Y muy contento por cómo está respondiendo la gente Lo recibieron con caravana Fui a ver la reinauguración del Instituto Teletón que quedó hermoso Y ahora este escenario a los pies del morro Es un panorama maravilloso para poder dar inicio a esta gira Me encanta, realmente estoy muy agradecida de que me consideren un año más para la gira Acá la pasamos demasiado bien, uno conoce a demasiadas personas Y sobre todo me encanta mucho poder conocer los institutos más a profundidad Porque ahí es donde uno realmente conoce lo que es Teletón Uno puede ver a las familias, uno ve lo que se hace Y así uno puede hablar desde la experiencia de lo mucho que me encanta lo que hace Teletón Y por eso es que todos tenemos que ayudar en este 10 y 11 de mayo Me parece algo muy bonito de verdad Yo nunca pensé ser parte de algo tan hermoso como es la Teletón Venir en ayuda de muchas personas, de niños, adolescentes, adultos Para mí es algo muy bonito y nada, estoy muy contenta Y vine a entregar lo mejor de mí junto a la estudiante en los meses